Saludos amigos, les me gusta el deporte de OIGA y de la Liga Radio en República Dominicana. Estamos aquí hoy a uno de los nele de la OIGA Intercibado, Luis García. ¿Cómo estás hermanito? Todo bien, todo bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad de comenzar contigo. Ya bueno, Luis, te estabas viendo en la práctica, te vino el juego de ayer. Me encanta lo que veo de ti. Hablando con el dirigente, Rey Martínez, habló cosas buenas, cosas buenas y el futuro que tiene con esta organización. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ¿sabes? Mantenerme enfocado, mantenerme trabajando, tratar de siempre ayudar al equipo a ganar con cositas. Y la verdad me siento bien, ¿sabes? Enfocado y trabajando fuerte. ¿Qué importante fue la experiencia de jugar por primera vez en República Dominicana? La experiencia fue buena, la verdad aprendí mucho allá, aprendí a enfocarme, aprendí a batallar cada turno, cada picheo. La verdad la experiencia es inolvidable. ¿Qué tú crees que necesitas seguir mejorando para mantenerte en la grande liga? O sea, uno siempre tiene que mejorar, ¿sabes? Uno siempre tiene que mejorar cosas. La verdad siempre estoy trabajando en mi infildeo, siempre estoy trabajando en mi bateo, ¿sabes? Siempre trato de quedarme enfocado y tratar de pelear los turnos. Y creo que, ¿sabes? Siempre como te dije anteriormente, tratar de quedarme hacia el otro lado. Eso, la verdad, te vas apoyando mucho con eso y la verdad, hasta ahora me ha dado buenos frutos. ¿Entiendes tú que tu posición en segunda base, pero puedes jugar el campo corto ahora mismo? La verdad sí, ¿sabes? Puedo moverme en cualquier lado del cuadro, pero la verdad en segunda base me siento cómodo. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Dios te bendiga hacia adelante y ya tú sabes seguir trabajando duro. Gracias, gracias a ti, gracias a ti, hermano.